La Comisión Nacional de Interpretación de FENASCOL hace parte de su estructura organizativa, ya que fue una decisión de la Asamblea General de Asociaciones de Personas Sordas Afiliadas, quienes vieron la necesidad que esta fuera creada. Con la misión de prestar asesoría en los diferentes espacios en que la interpretación tuviera lugar y necesidad de ello. De ahí que el Consejo Directivo de la Federación, acatando la decisión de la Asamblea, reglamentó la fundación de la Comisión Nacional de Interpretación al interior de la FENASCOL. La Comisión Nacional de Interpretación de FENASCOL está compuesta por expertos en esta área, quienes se encargarán de indagar sobre el código de ética, asesorar y brindar aportes en los espacios en que se hable sobre este tema. Igualmente, sobre la conducta de los intérpretes y las inquietudes de las personas sordas frente a los requisitos de perfil de los intérpretes, a quienes se les asesorará al respecto y se crearían espacios para la retroalimentación y construcción de estos requisitos para contar con un buen perfil entre los intérpretes. Por otra parte, también se prestaría asesoría a quienes deseen conocer más acerca de la interpretación y su quehacer a través de los expertos de la comisión. Gracias por ver el video.